Ay, ay Cómo duele alejarse cuando se quiere de verdad Cómo duele alejarse del ser que se ama con lealtad Cómo duele para ti si se está dejando un gran amor Cómo duele tomar tu equipaje llorando en corazón Ay, corazón, no llores más Que tu dolor me hará regresar Cuando se va a partir en él no parece que corre más Todo parece corto hasta el triste beso del adiós Cuando canten las flores su alegre canto primaveral Cantarán corazones que por ahora llorando están Ay, corazón, no llores más Que tu dolor me hará regresar Ay, que llegue mi canto al cielo Para ti, Anthony Ríos Cuando se va a partir el reloj parece que corre más Todo parece corto hasta el triste beso del adiós Ay, corazón, no llores más Que tu dolor me hará regresar Ay, corazón, no llores más Ay, corazón, no llores más Que duele Con cada lágrima tuya el corazón Con cada lágrima tuya el corazón me hieres Ay, corazón, no llores más Que duele Y cómo duele partir Partir cuando se quiere Ay, corazón, no llores más Que duele Ay, eso Eso duele Ay, eso Eso duele Ay, salsa Oye la moña De la luna del tajaro Eso duele, momita